Hola gente, aquí estamos con mi amigo, Kei Monza Aquí estamos jugando el juego más horrible en todo el mundo Naruta Naruta Cómo te amo, baby Cállate, maje, cantala, pues si eres... Ay, si eres usura, maje ¡Ponendo B! Cállate, maje ¿Vos? Ok, ya lo estoy poniendo... Majen, denle like a este video, maje Puta, deja, maje, dale mucho like, maje ¿Cuántos likes quieres, Kei Monza? Veinticinco mil Uh, veinticinco mil, revienden el botón de like ¿Qué pedido? ¡Ama de llama, baby! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Fíjate, Kei Monza Que va a ver la lexina y mis amigos Yo tengo un Nintendo Switch Yo puedo jugar Fortnite aquí Y me pega la gana Por eso tengo un Nintendo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pendero! ¿Qué dime, en que haces ahí, Kelmy? ¡Spamming, kid! ¡Pu da! Yo pensé que era de noche Yo sé, amigos que me están preguntando ¿Qué puto juego es ese? Me pego en los huevos, como siempre Me vas a mentir ¿Y qué hacen todos ahí, qué dime? Estás la banda de pelear ¿Feliz? No Sí, solo paso triste en mi casa Pero cuando vengo a tu casa, siempre juego Fortnite Como esa mierda que estoy viendo en frente de mí Uuuh Jejeje Y me voy a que me dices de puta 2 Y me voy a que me dices de puta 2 Y me voy a que me dices ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué dices? ¡Lo callé! ¿Está bueno? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? 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 No se mueve de verde Mira, se mueve de verde Tiene ojo blanco No, mamen No, mamen No, mamen Ahorita vamos a empezar las guerras Papás, chico ¿Sabés? Mira, a su equipo Oh, no, a su equipo Ah, que sí, que hace mi equipo Oh, sí, es su equipo Ahí está, el M.E.K.O. Bueno, pues ese maje Se mueve bien, pendejo Oh, no, no Empezamos Él es el peludo Oh, no, pues ya no es peludo Antes si fueran visto Eh, bueno pues No hacía videos, este es mi primer video Oh, que tonto Si ven ahorita Están peleando, pues ya vamos a morir Porque es triple pendejo Te dije amigos que es pendejo Ponganlo en los comentarios si es pendejo Pate, 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 no Que hiciste Uy, ese es gigante Es gigante Ok, este es el primer pillano El gigante, pero aunque tiene más Pero no le pilla Bueno chicos, ahorita estoy Chicos, ahorita estoy viendo que esta cámara No se mira bien nada En un ratito se va a poner bien Esperen un momento Comente bien cámara Ok, se acabo de poner bien Pero mi amigo ya se salio Ok, no Ok, no Oh no, ya comienzo Oh yes, tengo un supermercado No, ya comienzo No, ya comienzo No, ya comienzo No, ya comienzo Que es eso que hay No, ya comienzo No, ya comienzo No, ya comienzo Que es mi casa No, ya comienzo No, ya comienzo No, ya comienzo No, ya comienzo Oye, yo comienzo Um, ya comienzo No, ya comienzo Seguro, si me coche Uh, chicos Vamos, vamos Quedan cinco minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!